Las leyendas ecuatorianas han resurgido. Antiguas historias poco conocidas del Ecuador regresan a través de una miniserie episodica, donde conoceremos personajes que viven sucesos similares a la leyenda original y buscarán resolver el enigma que gira en torno a ella. La participación de los televidentes es importante. Ustedes guiarán el camino que tome la historia y deberán buscar las pistas para completar la historia. La vimos ahí, estaba frente a nosotros, no le estoy mintiendo. Es como si en todo momento me estuvieran vigilando. Ella hace justicia por nosotras. Secretos de mis raíces. No se lo pierdan próximamente.